La selección peruana disputará los partidos por las eliminatorias al Mundial 2026. La hinchada peruana está a la espera de la lista que dará el técnico Juan Reynoso para los enfrentamientos ante Paraguay y Brasil. Ante esto, Roberto Palacios, exseleccionado, se refirió a quienes podrían ser los convocados por el técnico. Sería interesante que Juan empiece a ver algunos muchachos que tengan la posibilidad de alternar, pero considero que para estos partidos Reynoso va a contar con los mismos con los que jugó los últimos partidos. Pienso para una selección es importante que salgan jóvenes, pues eso es motivante para que un chico siga luchando por sus metas y no piense que es imposible llegar a la selección. Seguramente en los próximos partidos Juan les dará chance a los jugadores del medio local. No se puede esperar y estoy seguro de que Juan ya tiene varios nombres en la mira para la selección, comentó para Radio Ovación. Con el arquero Diego Kochenk en el banco de suplentes, Barcelona ganó 2-0 al Cádiz por la Liga. Kochenk, de 17 años, nació en Estados Unidos, su madre es peruana y su padre es venezolano. El futbolista ha sido convocado por Xavi Hernández por primera vez para un partido de la Liga, esto por su buen rendimiento con las juveniles del Club Blaugrana. Kochenk tiene pasaporte peruano y puede ser convocado por la selección peruana cuando Juan Reynoso decida llamarlo o contactarlo. Sin embargo, hasta ahora ni Reynoso ni la Federación Peruana de Fútbol lo han llamado para una posible convocatoria. Lo que se sabe es que en Estados Unidos sí lo ha convocado a sus selecciones menores de sub-18, 17 y 16. Con el peruano Christopher González de titular a la Dallas se impuso por 1-0 al Al-Orubá por la segunda fecha de la segunda de Arabia. Con gol de André Carrillo, Al-Cadazilla venció por la mínima diferencia a Al-Yandalú por la segunda jornada del torneo de ascenso árabe. El gol del peruano llegó a los 27 minutos luego de recibir un centro por izquierda que lo dejó solo frente al arquero y abrió el marcador.